Hoy os traigo un vídeo de tier list o ranking de memes. En este caso vamos a ver los memes de Mad Fury en específico. Veremos los que representan algunos de los cómics que este autor de cómics ha hecho. Además de ver algunos otros personajes, digamos, relacionados, que son derivados, son copias o tienen que ver con el mundo este de Mad Fury y el impacto que ha tenido con todos estos memes a nivel del mundo cripto, ya que hay infinidad, infinidad de tokens de, digamos, esta temática, ¿no? O que sean de Mad Fury, de este autor, que los haya dibujado él. Así que hoy vamos a ver unos cuantos. Como estáis viendo por pantalla, pues tengo aproximadamente entre 15 y 20 proyectos de Mad Fury de diferentes redes, en este caso, y algunos, como veis, de personajes repetidos. Así que os voy a hacer un tier list, que en este caso lo he categorizado por blue chips o aquellos proyectos, digamos, más grandes, más consolidados o estables, ¿no? Dentro de lo que sería un poco esta categoría de los memes. Hablando, por supuesto, en este caso, de los memes de Mad Fury. Y luego tendríamos los top, que para mí vendrían a ser esos proyectos, pues que no son blue chips, ¿no? No son proyectos igual tan seguros como podría ser, entre comillas, Bitcoin para todas las criptomonedas o Ethereum, sino que serían proyectos más que están en ese top, ¿no? Como a lo mejor podría ser en este caso un Solana, un Tron, pues sería lo mismo aquí para los memes, ¿no? Luego tendríamos bien, que simplemente, pues eso, entrarían esos proyectos que considero que está bien, que no es ni una pasada ni ningún proyecto desastroso, ¿no? Sino que estaría ahí en la media. Y luego tendríamos esos proyectos, ¿no? Que están en duda, que no sé muy bien si por dónde va a salir, si va a salir algo que se acaba convirtiendo en bien o algo top, o bien no acaba convirtiéndose en algo, pues ya mal, que sería esa última categoría, que es cuando yo directamente ni lo tendría en cuenta, ¿no? Para mirar ni nada este proyecto. Así que ahora que ya os he explicado esta clasificación, que obviamente es una clasificación subjetiva, al final no he cogido ningún parámetro objetivo ni nada para medir esta clasificación que ahora vais a ver, está simplemente basada en mi opinión y sobre todo he tenido en cuenta, ¿no? Que el proyecto esté vivo, que haya un mínimo de volumen, si este proyecto ha crecido o no, cuánto tiempo lleva, y obviamente, ¿no? Parte de esa intuición o opinión personal que tengo yo. Así que voy a dividir en función de esto todos estos proyectos, con lo que vamos a empezar ya con este tier list de memes de Mad Fury. El primer meme que vamos a clasificar va a ser el de Brett. Así que como veis, a día de hoy, bueno, en el momento en el que estoy grabando este vídeo, Brett está en esos 700 millones de Market Cap, sigue siendo el meme número uno de la red de Base, de ese Layer 2 de la red de Ethereum. Así que teniendo en cuenta, ¿no? Que Brett es uno de los personajes principales de Voice Club, esta narrativa, ¿no? Y este cómic de Mad Fury, este autor de cómics estadounidenses. Y teniendo en cuenta, ¿no? Que después de Pepe, es como el segundo que está más arriba, ha crecido rapidísimo, tiene una comunidad muy fuerte, hay influencers como Crash que no paran de hablar y apoyar este proyecto, además de que están haciendo sponsors en muchísimos eventos y alrededor del mundo. Con lo que evidentemente, ¿no? Brett, este personaje de los Voice Club, va a ir a Blue Chip. Lo considero clarísimamente como uno de esos proyectos más a medio-largo plazo, como esos proyectos que evidentemente a nivel de memes, de categoría de memes, pues han aguantado mejor y están más consolidados. Luego vamos a ir a por Andy Eath, ya que de la misma manera que ha pasado con varios de estos proyectos, como pasa con Brett, con Andy, con Wolf, etcétera, etcétera, hay tokens o proyectos de estos personajes en diversas redes e incluso en estas redes podemos tener varios proyectos, ¿no? Que son varias personas o varios grupos de personas los que se han decidido, pues, a crear este meme. Y entonces tenemos, pues esto, el Andy 1, el Andy 2, el Andy 3. Con lo que en este caso, yo he escogido el Andy Ethereum, que a día de hoy es el Andy más consolidado que hay. Y, para mí, Andy Eath, con el recorrido que ha tenido hasta ahora, el apoyo que ha tenido, la comunidad también que tiene y que haya influencers o creadores de contenido como MaxBecauseBTC en Twitter, ¿no? Que apoyan mucho esto. Porque, de hecho, es un proyecto CTO, es de este tipo de proyectos, ¿no? Que es la comunidad, al final, la que se encarga de ocuparse, digamos, de todo y tomar las riendas, en este sentido, del proyecto. Y, como os decía, ha sido de esos memes de los Voice Club que ha aguantado mejor. Ahora mismo lo tenemos en esos 63 millones de Market Cap, a un precio más o menos de 0,4063. Y, en este caso, ¿no? No es un proyecto, a lo mejor, tan grande o tan consolidado como Bread o como lo podría ser Pepe. Pero yo sí que considero que es uno de esos proyectos que, dentro de esta narrativa, ha aguantado mejor. Y, por este motivo, por el apoyo a nivel también de redes, comunidad, etcétera, etcétera, y varios motivos ya más personales que tengo, pues, considero que Andy Eath, el Andy de Ethereum, debería estar aquí, en este caso, en el top, en esta categoría. Luego tendríamos el Andy de Blast, que no está mal, la verdad que hay que decir que están bastante activos. Y tienen una cosa que a mí me gusta mucho, que el Andy de Ethereum sigue esta narrativa de los Voice Club, pero es que, además, en el contrato se parece a Pepe, ya que el orden de los contratos, pues, es muy similar. Pepe es el 0x69, pues, Andy, a lo mejor, es el 0x68, o algo así, con el de Ethereum, con este que acabamos de clasificar. Y, en cambio, el Andy de Blast sigue esta narrativa de los Voice Club, pero se apoya más en el tema del color de las redes. Como Blast es una red amarilla, pues, Andy es un personaje amarillo, tiene que estar ahí. Como Brett es un personaje azul, Base es la red azul, pues, tiene que estar ahí. Lo que pasa es que esto no ha cuajado, como tenía que cuajar en este sentido, sino que Andy, por ahora, de Ethereum, este de aquí es el que está más consolidado, ya que si miramos Andy Blast, ahora veréis que también tuvo su crecimiento, pero, precisamente, ahora, fijaos que está en 5,4 millones de market cap, ¿no?, comparado con esos, pues, 63 millones del otro proyecto. Todo y que, como veis por aquí, pues, sí que están bastante activos, ¿vale? Lo mismo con el otro Andy también. Así que, bueno, es un proyecto a tener en cuenta. Yo creo que, en este caso, el Andy de Blast lo pondría en bien o duda. Como veo que están bastante activos todo, y es verdad que, a nivel de narrativa, este es el Andy original, si no me equivoco. O sea, el Andy creo que salió después. Pues, lo vamos a poner por ahora en bien. Habrá que ver, pues, con el mercado y, sobre todo, en función más de la red de Blast, ¿no? Si la red de Blast va cada vez atrayendo más gente y hype, pues, Andy sí que podría, en este sentido, tomar protagonismo. Pero habrá que verlo, ¿no?, porque no ha sido, precisamente, últimamente, las redes que ha conseguido atraer todo ese hype, sino que han sido otras. Luego, tenemos aquí al Landwolf o Wolf. En este caso es el de Ethereum. El de Ethereum es el que a mí me gusta más. Y aunque parecía, hace un tiempo, que igual no era el Wolf que iba a aguantar mejor, ahora podemos ver que sí. De hecho, el Wolf de Solana, que ahora lo comentaremos, antes eran los que estaban más grandes de Market Cap, el que estaba más grande, y ahora ya lo es el de Ethereum. Con lo que, en este sentido, me alegro de haber confiado más en el de Ethereum y no en el de Solana. Como veis, lo tenemos en este momento del vídeo a unos 20 millones de Market Cap, por esta zona de aquí. También ha corregido bastante, como los otros memes. En este caso, el Wolf de Ethereum, el Land de Ethereum, etc., etc., funcionan muy a la par que Ethereum. O sea, si Ethereum crece un poquito, pues, estos suelen crecer un montón. Y si Ethereum baja un poquito, pues, estos suelen bajar un montón. Funciona así. Y lo bueno del Wolf, en este caso, de Ethereum, es que también lo apoya Max, because BTC, que al final, a nivel de comunidad, que lo apoya este creador de contenido, está muy bien, ya que va de la mano de Andy. Y en el caso de Ethereum, como os acabo de decir, vaya bien, pues, estos dos suelen ir muy bien. Con lo que, en este caso, estaría entre top y bien, la verdad, con el Wolf de Ethereum. Pero para ser un poco más conservadores, lo voy a dejar en bien. Pero que sepáis que, bueno, que tengo estas dudas, porque la verdad que lo ha hecho mejor que el otro Wolf, que ahora vamos a ver. Y parece ser que están activos. Y, como os digo, es muy importante, a nivel de la comunidad en Twitter, pues, que haya gente conocida que esté apoyando este tipo de proyectos. Y, como veis, no paran de publicar. Ahora vamos a ver el otro Wolf. Este Wolf, en su momento, quería posicionarse, ¿no?, como ese Wolf, digamos, principal. Y, como veis, sí que ha sido el Wolf que ha hecho una multiplicación más exagerada, unos 235 millones casi. Pero, como ya os comenté en un vídeo, si no recuerdo mal, había mucha gente que estaba apoyando este proyecto que a mí no me acaba de convencer, ya que lo estaban forzando demasiado. Incluso algunos de los que apoyaban este proyecto no tenían muy buena fama a nivel de que suelen apoyar proyectos pues que, a lo mejor, ¿no?, acaban muriendo. Y, en general, que no tienen muy buena fama, vamos. Y yo, por ese motivo, ¿no?, junto con otros, no quise entrar en este de aquí, sino que me mantuve en el Wolf de Ethereum. Y lo curioso ha sido que, incluso con este crecimiento, fijaos la corrección que hemos tenido aquí en comparación con la corrección que hemos tenido en el Wolf de Ethereum, que ha aguantado muchísimo, muchísimo mejor, aunque no haya crecido o llegado hasta estos market caps. Así que este Wolf lo vamos a dejar en duda, pero, sinceramente, estaría entre duda y mal, porque ya habéis visto que, comparándolo con el otro y con toda esta corrección de aquí, pues no me da muy buenas esperanzas. Pero sí que hay que decir que también están bastante activos, como veis por aquí. Vamos ahora a seguir con los siguientes tokens, ya que aún nos quedan unos cuantos. Pepe no hace falta decir mucho de él, ya que Pepe, al final, es el blue chip número uno de los VoiceClaps, es el que ha marcado realmente el inicio de esta narrativa. Y es, pues, evidentemente, ¿no?, de toda esta familia de memes, el más grande, y un poco, si se quiere ir a por, entre comillas, la inversión o la apuesta más estable, pues sería la de Pepe o la más segura, aunque ya sabéis que al final no hay nada seguro. Y como siempre, esto es mi opinión, no es ninguna recomendación de inversión. Pero, como veis, quedaría muy claro, ¿no?, que Pepe va ahí como blue chip. Luego vamos a seguir con Beardock, que Beardock es de los VoiceClaps, también de este cómic de Matt Fury. Pero en este caso hay como dos personajes más secundarios, ¿no? Ahora hemos visto, pues, los personajes principales, que serían Pepe, Brett, Andy y Wolf. Y ahora tendríamos Beardock y Fofar, que serían, pues, estos personajes más secundarios, pero de este mismo cómic de Matt Fury, ya que luego veremos, pues, otros, en este caso, personajes de otros cómics. Tenemos, como ahora está muy activa, ¿vale?, la red de Tron, pues tenemos el Beardock, pero en este caso de Tron. A mí, sinceramente, es un proyecto que lleva muy poco, pero la verdad que me gusta. Tendría... Yo creo que lo pondría en bien, porque lleva muy poquito, entonces tampoco quiero decir top, porque le falta un poco más de recorrido para analizarlo. Y tampoco diría duda, porque la verdad que en comparación con otros tokens o proyectos de Tron, incluso de todo el mercado, con esta caída que hemos tenido, ha aguantado muy, muy bien, la verdad. Yo creo que lo vamos a dejar por ahí. Es este proyecto de aquí. Lo que pasa que en CoinMarketCap a veces no me deja mirarlo bien. Si no, la otra opción es mirarlo en Dextools. Como veis, no me enseña aquí la data, el gráfico. Pero bueno, sería este proyectito de aquí. Están bastante a tope, también con lo que son las redes. Seis horas, esta publicación, aquí hace catorce horas. Y están bien, ¿vale? Las animaciones y todo lo que hacen. Me refiero que no hacen cualquier cosa súper cutre, sino que están siendo activos y por lo que parece, dentro de unos mínimos, intentan currarse estas animaciones. Así que lo vamos a dejar por aquí, con este proyecto. También deciros que hay algunos creadores de contenido o influencers como The Crypto King que están haciendo The Advisors o apoyando Vogue, este proyecto de aquí, con lo que también es algo bueno a tener en cuenta. Luego tendríamos el Beardock de Ethereum, que es uno en el que yo era el primero en el que me he fijado de estos proyectos de Beardock. Pero parece ser, ¿no? Que no es que está haciendo gran cosa. Diría que aún están activos, por lo que es Twitter. Si os fijáis, también hace 15 horas. También van haciendo bastantes vídeos y van publicando, ¿no? Pues todo esto por aquí. Les sigue MaxVicosBTC, que es este creador de contenido que miramos, bueno, del que hablo tanto en este canal. Pero no habla realmente de este proyecto y como veis, ¿no? Pues también estamos en un momento muy bajito, con muy poco volumen. Así que tendremos que ver, ¿no? Qué hace. Por ahora, entre estos dos, pues claro, yo me quedaría antes con el Beardock de Tron, pero es verdad que el Beardock de Ethereum pues lleva mucho más. Fijaos que lleva aproximadamente desde el 11 de marzo, por ahí. Y claro, el de Tron, ¿no? Pues lleva muy poquito. Vamos a seguir con estos proyectos. Ahora vamos a ver el Fofar de ETH, que sería este de aquí. A nivel gráfico y a nivel de volumen, pues ya veis, fatal, sobre todo volumen. Simplemente 11K aquí, pero sí que estamos manteniendo esos 1,5 millones de market cap. Y a nivel, ¿no? De actividad, sí que están también activos, ¿vale? Como podemos ver en general, la mayoría están bastante activos, pero yo creo, ¿no? Que aparte de este protagonismo, que también se habrá ido al otro Fofar, que es el Fofar de Tron, que la verdad tiene cosas positivas, pero también no ha dejado prácticamente de caer hasta este punto de aquí, ¿no? Hasta que tocamos casi, bueno, un poco menos de 3 millones de market cap. Parece ser que hizo un pequeño rebote, ¿no? Y ahora lo volvemos a tener en estos puntos de aquí. La verdad que la página web está muy chula, es un poco diferente, no parece una página web de un meme de Tron, ya que es así como blanco y negro. Y en cambio, la mayoría, pues, de memes, ¿no? De Tron intentan igual tener ese look más rojo en la página web, como lo tienen ya más por aquí en Twitter y con su personaje. Y como veis, pues, por aquí están también bastante activos. Y a mí personalmente me gusta más el arte o el look que le han dado aquí a Fofar, que no en el otro de Ethereum. Pero sí que es cierto, ¿no? Que ha corregido muchísimo desde esos 46 millones, todo y ser de los primeros memes en crecer tanto en la red de Tron. Pero ha habido otros, ¿no? Como Sandok o como Bull, por ejemplo, pues, que han aguantado mucho mejor. O como el simple Bok, Birdok, este que hemos mirado. Pero, claro, Fofar no ha aguantado, pues, digamos, de la misma manera. Así que, a nivel de puntuación, sobre todo por el volumen y cositas así, vamos a dejar en duda al Fofar de Ethereum. Y en el Fofar de Tron lo pondré también en duda, pero deciros que estaría entre duda y bien y que lo dejaremos por aquí. Y ahora vamos a empezar con Hoppy, que formaría parte ya del siguiente cómic de Matt Fury, ya que tenemos estos personajes del cómic de Voice Club. Y ahora vamos a ver los cuatro personajes, aunque hay más, de lo que sería el cómic de The Knight Riders. Simplemente para que os hagáis a la idea de Matt Fury, este de aquí es el cómic de los Voice Club. Por aquí tendríamos el de Knight Riders, que son los personajes que vamos a ver ahora. Y este sería el de Mind Viscosity. Creo que hay más, pero básicamente serían los principales. Estos son más ilustraciones, pero que se han sacado bastantes también memes o algunos proyectos de aquí. Luego tendríamos este, que ya es una historia, pero con Hoppy, con esta rana de aquí como personaje principal. Y luego tendríamos, ¿no? Los de Matt Fury con Pepe, Andy, Brett y Wolf, que ya lo hemos visto. Así yo creo que podéis situar todo esto un poco mejor. Y vamos a seguir con el tier list. Hoppy sería este personaje de aquí. Es un poco como el personaje rey, digamos, dentro de esta narrativa. Es decir, no de los Voice Club o de los memes de Matt Fury, sino de los Knight Riders. Como ahora veréis, de todos estos cuatro tokens o proyectos de los Knight Riders, es el que se ha consolidado más y aguantado mejor. Lo tendríamos ahora por este punto de aquí en 22 millones. A nivel de facilidad de acceso al token, pues lo tenemos en Mexi, en Binx, en CoinEx, etcétera, etcétera. Con lo que si queréis invertir, por ejemplo, en Hoppy o en alguno de estos memes, pues que sepáis que está por aquí. Que de hecho, os dejaré aquí abajo en la descripción un enlace mío de CoinEx para que os podáis registrar, ya que directamente desde ese enlace tenéis un 15% de descuento en comisiones, ¿vale? En todas las comisiones. Y encima, también tienen justo ahora una promoción para iniciantes de manera que tenemos varios cupones de reembolso en Spot, en Futuros, etcétera, etcétera. Así que si queréis en este sentido aprovechar esta oferta, el hecho de que sea un exchange que no se necesita CAIR y GAC para operar o por cualquier otro motivo, os dejaré, como ya he dicho, aquí en la descripción mi enlace para que os podáis registrar. Dicho esto, vamos ya a seguir ahora con el análisis de todos estos proyectos. Con Hoppy, como os decía, hay mucha más facilidad para que la gente, pues digamos, pueda comprar el token ya que no necesitan tener una Hot Wallet aparte y comprarlo desde la propia red de Ethereum, sino que desde el mismo CoinEx o algún otro exchange, pues pueden comprar directamente desde ahí con mucha más facilidad. A nivel de Twitter, como ahora veréis, también están activos. He hecho esta publicación hace dos horitas y bueno, como ya os he dicho, es un poco el personaje principal. Vendría a ser como Pepe en los Voice Club, pues Hoppy en los Knight Riders. Lo tenemos por este puntito de aquí y a nivel de clasificación Yo Hoppy lo pondría en bien e incluso tendremos que ver a medio-largo plazo, pero podría ser de esos que está entre bien y top y podría llegar a pasar a esa parte de arriba. Lo vamos a dejar por ahora por aquí. Ahora tenemos a Watt, que es un poco el siguiente personaje más conocido de los Knight Riders. De hecho, hace muy poquito creo que ha tenido un poco de subida justo este token, como ahora veremos, que no parece que haya subido mucho, pero si miramos desde el punto aquí más bajo, que es 1,52 hasta los casi 4,30 millones, pues teniendo en cuenta cómo ha estado el mercado últimamente, no ha estado tampoco tan mal que haga esto, pero eso sí, tremenda corrección que tuvimos. A nivel de Twitter, de todas estas cosas, vais a ver que también están activos. Por ejemplo, esto desde el 4 de septiembre, haciendo aquí diversos spaces y en general van publicando bastante. La página web también la tendríamos por aquí y este es otro de estos personajes de Matt Fury. Aquí vemos los otros personajes, tenemos a Hoppy y estos otros dos que ahora veremos y aquí tenemos a Watt, que sería este de aquí y vendría a ser al igual que Brett para Pepe, pues Watt es otro personaje así principal en el caso de Hoppy. Es de los cuatro personajes después de Hoppy el que parece que digamos ha aguantado mejor y tiene más que más futuro, tiene futuro porque en mi opinión como ahora veremos los siguientes dos proyectos no sé yo si van a sobrevivir pero parece ser que Hoppy y Watt sí pero Watt yo os lo confieso todo y que lo metería antes en el bien que en duda. Lo voy a poner en duda porque no las tengo todas. Veremos ahora al final si lo acabo viendo lo dejo por aquí. Ahora tenemos este siguiente estos siguientes dos que son Flappy y Draghi. Vamos a mirar primero Draghi que sería este de aquí. Como veréis estos dos proyectos prácticamente están muertos no hay volumen mirad 16k de volumen y fijaos en el gráfico y ni siquiera aquí bueno sí que despertó un poquito en esta zona de aquí de hecho supongo que es la misma que cuando despertó Watt y Hoppy pero ya veis que cada uno ha crecido lo que ha crecido y en caso de Twitter creo que sí que estaban activos las últimas 11 horas 4 de septiembre 4 de septiembre sí que efectivamente como os acabo de decir están activos pero como veis a nivel gráfico no pinta tan bien pero bueno incluso Draghi creo que pinta mejor que Flappy que es el que veremos ahora a continuación al final es otro de estos 4 personajes pero como veis y como nos va a pasar en la mayoría de estos proyectos que vamos a ver ahora tienen muy muy poco volumen y a no ser que tengamos un hype muy grande en la narrativa o en general haya proyectos similares a estos que crezcan mucho o tengamos el mercado volando pues es difícil que todos estos vayan a realmente crecer un montón pero bueno también es verdad que es mejor mirar estos proyectos en estos puntos de aquí que estamos ahora que no cuando estábamos en 13 y 15 millones pero aún así nadie nos asegura que esto pueda volver a los puntos de antes vamos a colocar Draghi por ser buenos en duda pero estaría entre duda y mal en este caso vamos ahora a ver el proyecto de Flappy que sería este que estamos viendo ahora por aquí es este otro personaje también de los Knight Riders y este como veis ha caído muchísimo muchísimo más lo he comprobado por Twitter y sí que tienen página y todo pero ni siquiera la tienen aquí enlazada en Dex Screener y a nivel de volumen fijaos si teníamos poco en el anterior mirad aquí 1,7k que es prácticamente nada pero bueno aún hay personitas que van comprando puede ser que si revive todo lo otro esto también reviva y por ahora es el que está un poco así más bajo pero ya os digo que no me emociona mucho que esto haya pasado de esta manera igualmente os voy a enseñar su Twitter y en este caso no publican desde el 13 de agosto con lo que sí que es una red flag muy importante con lo que vamos a tener el primer 100% seguro de mal en esta lista de aquí vamos a seguir con los otros proyectos y puede que hagamos un poco de rebalanceo al final con alguno de estos vamos a entrar ya a la siguiente parte vale ahora hemos visto los Boys Club esos cuatro personajes más Birdock y Fofar y acabamos de ver pues estos cuatro personajes no ahora de The Knight Riders que sería Hoppy, Watt, Draggy y Flappy y ahora entraremos pues a esos otros tokens también relacionados con todo esto ya porque sea que están en ese libro de Mine Viscosity que os he enseñado antes o porque son proyectos como veis ahora que tienen alguna relación con Mad Fury y con todo esto primero vamos a ver el token de Boys Club que simplemente representa los cuatro personajes pues Pepe, Brett, Andy y Wolf en este caso he cogido el de la red de Base ya que como veréis ahora es el que ha aguantado mejor también tenemos uno en Ethereum vale con Market Cap cercano pero a nivel de volumen pues tiene mucho menos volumen y a nivel de liquidez también que no el de Base y parece ser que este ha aguantado algo mejor que el otro pero fijaos también el gráfico lo que tenemos aquí de 15 millones ahora a 500k más o menos y a nivel de Twitter si bajamos un poco por aquí vemos que sí que están activos vale que no es algo que directamente hayan abandonado y en este sentido sí que creo que estaban más atentos que no el otro proyecto de Voice Club pero sí que sería un token ya muy en concreto de esta narrativa que claro si tenemos a Brett Andy a todo volando pues puede ser que funcione bien pero en el caso de no tenerlo pues igual es una apuesta bastante bastante arriesgada el otro token el otro token aquí de los Voice Club bueno tienen muchos menos seguidores así que parece que están activos pero si cogemos los dos pues yo por preferir creo que prefiero el de Base pero como habéis visto un poco por aquí no es un proyecto que me emocione mucho así que lo voy a poner directamente mal puede que sea algo de duda pero lo voy a dejar por aquí ahora tenemos a Spike Spike la verdad me ha parecido interesante ya que se supone que es el primer dibujo hizo Mad Fury es este token que tenemos por aquí también como veis casi nada de volumen un gráfico horrible pero como os digo forma parte de esta narrativa de este tier list que os estoy haciendo como veis este sería el dibujo principal bueno el dibujo original de Mad Fury este de aquí sería Spike aquí tenemos la página web de este token que os explico por aquí ya que os explican un poco cuál es el origen y cuál es digamos la historia de todo esto porque tiene sentido que esté esto como meme y qué relación tiene con Mad Fury que es lo que os acabo de decir con lo que sería ese primer drawing o dibujo creado por Mad Fury un carácter como pone aquí original que vino antes de Pepe Fred y Hoppy de hecho fijaos que lo ponen por aquí en 1984 es cuando teóricamente se dibujó esto de aquí y bueno la página web pues tenéis un poco más de información la verdad que este a nivel de historia me gusta sí que a nivel de gráfico y todo está horrible y a nivel de volumen y estas cosas pero a nivel más de narrativa sí que me encaja mucho más que no los otros así que lo vamos a poner en duda tendremos que ver cómo va avanzando todo esto vamos a seguir con estos tokens lo único que estoy viendo demasiados en duda por aquí así que vamos a bajar también aquí porque Drag y Flappy la verdad antes que arriesgarse tanto en estos igual miraría Watt o Hoppy con lo que vamos a bajar este a mal y vamos a seguir ahora con Mad Fury que también hay un token de Mad Fury como ahora vais a ver está prácticamente muerto si no me equivoco y lo tendríamos como veis en un volumen de 18k market cap de 700k y fijaos también en el gráfico aquí en diario cómo está y la cosa pues pinta bastante bastante mal en Twitter parece ser que están activos eso sí no abandonan en este sentido así que supongo que dependerá de la narrativa esta de los Boys Club Night Riders etcétera etcétera que coja fuerza una vez el mercado se vuelva a animar y si esta narrativa vuelve en este sentido a encajar tan fuerte pues igual podría hacer algo tampoco es un proyecto que a mí me guste mucho por el tema del volumen algunas de estas cositas que habéis visto pero igual hay mucha gente que puede pensar que en vez de meterme a lo mejor en estos memes de los Boys Club de Brett Andy pues hay mucha gente que va a pensar en el autor y bueno sería a lo mejor no una manera de adelantarse a nivel de listings también lo tendríamos en CoinEx como os he dicho antes con el caso de Hoppy y este yo creo que sería ese proyecto que igual situaría entre duda y mal lo vamos a dejar por ahora en duda pero podría fácilmente irse a mal y más como está ahora a nivel gráfico y vamos a ir con el último que es Volt que Volt diría que es un personaje que está en Mind Viscosity donde bueno tiene muchos memes o monstruos de estos dibujados vamos a dejarlo aquí en mal pero ahora vamos a ver donde lo acabamos poniendo pero creo que se va a quedar ahí este sería ya el último proyecto que tengo por aquí para enseñaros de este tier list deciros madre mía como el gráfico deciros que si os gusta mucho o si os ha gustado mucho este vídeo y queréis otro pero ya de un ranking de memes en general comentad aquí abajo que lo queréis o comentad la palabra ranking y así yo ya sabré que estáis interesados en que os traiga otro vídeo igual que este pero teniendo en cuenta vale ya todos los memes en general obviamente no voy a traer 100 memes pero voy a traer un poco de cada red aquellos que considero más importantes con mayor potencial o más interesantes por el motivo que sea así que como he dicho si os apetece esto dejádmelo por aquí abajo en comentarios y también deciros que en la descripción tenéis mi telegram oficial ya que muchas veces hago encuestas de los vídeos de cuál colgar primero o de ideas etcétera etcétera con lo que seguidme por ahí en telegram y así podéis ir votando en este tipo de cosas y estar atento de información que no os traigo por el canal o que os traigo antes por ahí y ya para finalizar nos vamos a ver Bolt este personaje que representa que es un poco el perro entre comillas de Brett vamos a abrir también aquí su Twitter la página web ni siquiera nos carga ya no es muy buena señal y aquí no tenemos nada desde el 31 de agosto 30 de agosto bueno parece ser que es un es un CTO vamos a ver si desde aquí sí que carga la página web vale igual parece ser que estaba mal enlazada por aquí nos explica un poco la historia de hecho esto sería Mind Viscosity este libro que yo os decía y por aquí es donde sale este personaje y yo creo que se han inventado el nombre no me he leído todo esto así que podría ser que no pero bueno sí que el personaje como veis a nivel de dibujo existe está por aquí y aquí se le ha querido dar un poco pues esto que veis aquí este rol que es como un poco el perro de Brett es un CTO como vemos por aquí es decir hay un community takeover de manera que es la bueno ha habido de manera que es la comunidad la que al final se ha encargado de impulsar todo esto no sabemos a partir de bueno no sabría a partir de qué momento y sería este último proyecto a nivel gráfico tiene una pinta horrible pero como digo si vuelve todo lo otro a realmente coger mucha fuerza a coger pues lo que son los memes o toda esta narrativa de Matt Fury podría volver a ir a puntos de antes o puntos más abajo o donde sea pero que podría digamos volver a revivir ya que llegamos casi bueno llegó casi a los 30 millones ya para acabar ¿no? Bolt en este caso estaría en duda pero lo vamos a acabar colocando en mal sobre todo porque a nivel gráfico y a nivel de volumen fijaos que está donde está así que se quedaría por aquí y este al final va a ser mi tier list realmente hay poquita cosa arriba pero bueno prefiero hacerlo así ya que de estos tres de Andy Brett y Pepe que obviamente siempre puede pasar cualquier cosa ¿no? pero de estos tres son los que realmente más confío luego tenemos los de bien la verdad también son a contemplar y hay muchos muchos como veis en duda pero es que también el mercado cripto es como es a veces podemos tener proyectos con muy buena narrativa con muy buen trabajo a nivel de ilustraciones vídeos etcétera etcétera pero que luego si nos saben llevar la atención o si tenemos una parte del mercado muy en rango muy bajista donde cae mucho bitcoin pues todo esto acaba cayendo a cero y luego es mucho más difícil ¿no? que revivan por mucho que tengan una narrativa fuerte o que lo hayan hecho muy bien en el pasado con lo que este sería pues mi tier list ¿no? como queda un poco toda esta clasificación espero como siempre que os haya gustado este vídeo y nos vemos muy pronto en el siguiente ¡saludo a todos!